Luis Nicol Porán cancela a Verónica Batista por hacerle broma a Vitaly Sánchez. Escuchemos eso Villarón, el huevo de Luis Nicol Porán. Bueno, esta situación, saludando a toda la audiencia, bueno, esta situación que es el nuevo chisme entre las plataformas de la televisión o de los medios digitales, el despido de Verónica Batista que se produjo luego de que ésta participara en un contenido del espacio a los Fox Radio Show en el que se le realizó una broma a la panelista Vitaly Sánchez sobre su supuesta entrada de la comunicadora a la plataforma presidida por Santiago Matías. Entonces, pues desde ayer está, o bueno, yo creo que incluso desde ayer está eso rodando en lo que es las redes sociales, Vitaly Sánchez, bueno, esta joven, Verónica Batista, estuvo en una especie de broma, ¿verdad?, dentro de una entrevista, y de esto respondió Luis Nicol Porán dándole para afuera a Verónica. Y ya la anunciaron ya, que ya anunciaron a Verónica que va a estar como parte del equipo de Alfoque. Bueno, si fue así como pasó, como se está contando, que Luis Nicol Porán votó a Verónica Batista por participar en una broma a Vitaly Sánchez, o sea, por ir al edificio rojo, yo creo que Luis Nicol Porán está muy mal en esa parte, porque no está aguantando la presión. Y las personas que no aguantan la presión pueden explotar y pueden hasta darle un yello por el triunfo del otro. Esa gente así se mueren de envidia. Como la gente antes, yo escuchaba a los viejos de nosotros decir que antes la gente en los campos se moría de envidia. Antes no aguantaban la presión de que el otro se superara, le fuera bien, le daba un yello y se morían de envidia porque no aguantaban esa presión. Yo entiendo que Luini tiene que moderarse ahí y tiene que bajarle un do al querer ser la copia de Alofoque y querer hacer todo y él no soportar de que Alofoque le quite cosas. Ven, venga usted, que tenga el poder para hacer es porque entonces a Luini lo que le va a dar un yello. ¿Entiendes? Yo me imagino a la esposa de Luini en su casa lidiando con eso. Muchacho, estate tranquilo. Eso contenido, hermano. ¿Entiendes? Entonces, Luini fue un error. Hay de parte de Luini. Se vio poco profesional. Tú despedir a una persona porque en su tiempo libre vaya y haga otro tipo de proyecto. Porque ahora o Luini tiene vaina exclusivo, tiene un contrato exclusivo de que no puede participar en otra vaina. Y tampoco, eso es muy ridículo. Tú deja de que diga, tú tenés una persona y no, porque tú estás aquí, tú no puedes estar allí. Yo lo que me río, ¿tú sabes por qué? Porque personas que el salario mínimo de esos influencers o figuras, todos esos salarios oscilan entre 30 a 60 mil pesos. Y una persona con ese sueldo, ese salario, que no es nunca la función principal, porque se tienen que dedicar a otras cosas, ¿está incluido la exclusividad? O sea, una gente que está a nivel de joseo, donde quiera que lo inviten, tiene que estar porque está joseando. Y ustedes ven, todas esas personas que están en los radio show, todos, sin excepción, a excepciones, por ejemplo, ya de las grandes figuras, todos tienen su picoteo, que son DJ, que son, ¿cómo que le llaman ahora esto? Que de ella a la discoteca. Host. Host. Yo no sé qué es eso, pero yo he escuchado que... ¿Qué? Explica, detalla no que es un host. Sí, pero yo no sabía que ahora se utiliza, de que yo soy figura, y yo voy a estar en discoteca, y además hay que pagarme, porque yo no sabía esa vaina. Ah, pues ya lo sabes. Entonces yo cometí el error, y he ido a varios centros, a varios lugares, y me han preguntado, ¿y tú estás siendo host? ¿Qué sé yo? Y yo pensé que era host, el hombre increíble. Y después que me doy cuenta, que es que por eso hay una temática de eso. Claro, no te pagan, claro. Ay, santísimo. Tengo presencia en una discoteca. Ay, 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 Ale Sánchez. Ay, tú sí me debes. Atención, Grego. Sí, 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 sí. Está siendo host en una discoteca. Eso es parte de la imagen de una figura pública. Exacto. Por eso hay que cuidar la imagen. ¿Cómo que estas personas pueden llegar a, podríamos decir, a los ridículos, en el caso de Luis Luis, tengo que decir, todos ustedes saben, yo lo he dicho en muchísimas ocasiones, que no soy consumidor de ese tipo de contenido, pero tengo que, por cuestiones, brecharlo, como se dice, tengo que ver de vez en cuando. ¿Y qué puedo ver ahí? Una persona que perdió su norte, su camino, por caerle detrás a otro. O sea, prefirió ser el segundo lugar en vez de trillar su propio camino y llegar hasta donde él quería. Porque si Santiago Matías hoy hace una broma, mañana adivinen quién está haciendo una broma. ¿Adivinen? Luis está haciendo broma. Si Santiago Matías mañana rifó un teléfono, adivinen quién rifó un teléfono. Si Santiago Matías dice que a los seguidores le va a dar, qué sé yo, 300 dólares, adivinen quién da dólares el otro día. Luis está dando 100 dólares. Si Santiago Matías viene y patrocina una cerveza, o qué sé yo, un torneo de barcavo, adivinen quién patrocina uno. Luis, es así y ha pasado ya. Luis está dando 100 dólares. Entonces, a veces lo da. Es penoso, es penoso, es penoso que mucha gente opte por el camino de copiar que por el camino de la creatividad. El tipo es duro, brillante, un locutor tremendo, con una capacidad, óyeme, para las reacciones musicales, que ese es su nicho, esa es su línea. Pues dejó eso. Óyeme. Porque a los focas no lo hace, si a los focas lo hiciera, él lo hiciera. El fuerte de él, en lo que él es duro, él no lo hace. Porque a los focas no lo hace, si a los focas se pone para la vida de reacción, ya tuve a Luis reaccionando a eso. Oh, es lo que tú no lo estás haciendo. ¿Me entiendes? Ya lo foca está haciendo broma. Realmente, señores, en esto de la creación de contenido, usted no puede atacar al otro, porque que tú haga una broma, yo lo puedo hacer, porque es que estamos en un mundo del contenido muy diverso y aquí hay que hacer de todo. Mira, a los focas está haciendo broma, a los focas está haciendo chelcha, ¿me entiendes? Contenido, hace video de reacción, en todo esto se hace, porque fulano haga eso, yo no puedo, yo no puedo dejarlo. Pero escucha, 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 vamos a imaginarnos que tú y yo hacemos el mismo contenido en las redes sociales, ¿verdad? Y que yo entrevisto a Manauri, hoy un ejemplo, entonces tú mañana entrevistando a Manauri. No, ahí ya hay un momento. Yo entrevisto a Villalona y tú coincidencialmente vas a entrevistar a Villalona, después entrevisto a Guachi y tú pasado mañana vas a entrevistar a Guachi también. Eso lo ha pasado con Luis. ¿Qué tú estás haciendo? No, está, 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 está. Por más que tú quieras decir, me está cayendo atrás. Y me está quitando la, a lofoque incluso, no sé si tú sabías, él cuando tiene el tita bien grande, que viene en el país, él hace contrato de exclusividad y le paga. O sea, hasta que esa entrevista no salga, esa el tita no puede dar entrevista en República Dominicana por esa mala costumbre que tienen los otros comunicadores o youtubers aquí, ¿me entiendes? De que a lofoque te lleva a ti hoy y mañana tiene 70 llamadas de todo esto, de todo el que se contiene. Entonces le toma la pampa a la entrevista que el hombre va, que el hombre va a subir, ¿me entiendes? Eso es lo que pasa. Por eso fue que sacan a Jessica de a lofoque. ¿Por qué? Porque estaba Dios y Anuel le iba a lofoque y ella lo jalaba por atrás y le metía un cuento y iba para el mío y lo subía antes de que saliera la entrevista. Ya lofoque, entonces tú me estás quitando exclusividad ahí de lo que yo hice, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que pasa. Mira, y también continuando con esta chercha, el mismo Santiago Matías puso, no sé si esto es parte, ¿verdad? del plan para seguir montándole la presión a Luis Ney, una foto de Jenny Blanco en el set de la cabina de Luis Ney, pero con el micrófono que decía a lofoque. O sea, que próximamente Jenny Blanco va para allá. Ajá. Debería estar Jenny Blanco mejor en a lofoque. Entonces a lofoque. No brilla Jenny Blanco en Luis Ney corporal. Ay. Pasa desapercibida. Si tú no la mencionas, ahora yo te voy a decir algo. Esa no es la línea de Jenny Blanco. Jenny Blanco es una dama, una tipa muy profesional. Jenny Blanco es una dama, Jenny Blanco es una dama, Yo no sé si es, yo no sé si es una línea que tiene a lofoque de sacarle todos los, o sea, destruirle a la plataforma y sacarle los talentos a Luis Ney, pero a lofoque tiene que tener cuidado porque es que si va a llevar tantos talentos para allá, entonces ¿dónde vas a caber? O sea, ¿cuánto programas de Fogarate? Tú sabes de ahí que estaban ellos hablando allí. Ana Carolina de fetiches y de personajes a la hora de tener intimidad. Oye, oye, ese es un tema puter y que di que dame el favor, jessica Pérez a punto 2.0 ¿Cómo es que se llama la vaina esa que hace? Es el tabú de morbosidad. ¿Me entiendes? Con eso que quieren competir. Entonces, no es que estemos en contra del único corporán, es que como que se ve tan, el tipo se ve tan ridículo que a gente le atrae lo que uno dice eso mismo, bárbaro. O sea, crea tu propio contenido. Eso es así.